Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Eclesiástico Osiráside Capítulo 47 Versos 2 al 13 Como se aparta la grasa para los sacrificios Así fue escogido David entre los hijos de Israel Él jugaba con leones Como si fueran cabritos y con osos Como si fueran corderos Joven aún mató al gigante Y lavó la deshonra de su pueblo Hizo girar su onda Y de una gran pedrada Derribó la soberbia de Goliat Porque invocó al Dios Altísimo Él le dio fuerza a su brazo Para aniquilar aquel poderoso guerrero Y restaurar el honor de su pueblo Por eso celebraban con canciones su victoria Sobre diez mil enemigos Y lo bendecían en nombre del Señor Ya cuando era rey Peleó con todos sus enemigos y los derrotó Aniquiló a los filisteos Aniquiló a los filisteos Y quebrantó su poder para siempre Por todos sus éxitos Daba gracias al Dios Altísimo Y lo glorificaba Amaba con toda el alma a su creador Y le entonaba canciones de alabanza Instituyó salmistas para el servicio del altar Que con sus voces hicieron armoniosos los cantos Celebró con esplendor las fiestas Y organizó el ciclo de las solemnidades El santuario resonaba desde el alba Con alabanzas al nombre del Señor El Señor le perdonó sus pecados Y consolidó su poder para siempre Le prometió una dinastía perpetua Y le dio un trono glorioso en Israel Por sus méritos le sucedió un hijo sabio Que vivió en paz Salomón fue rey en tiempos tranquilos Porque Dios pacificó sus fronteras Le construyó un templo al Señor Y le dedicó un santuario eterno Palabra de Dios Te alabamos Señor Y en este maravilloso libro del eclesiástico Osiráside del Antiguo Testamento En el capítulo 47 Se hace un elogio a David Me gusta leer aquí Por todos sus éxitos Daba gracias al Dios Altísimo Y lo glorificaba Qué bonito que a partir de hoy Cada cosita que obtengamos Este favor Bendito sea Dios Esta comida Bendito sea Dios Gracias Señor Pude hacer mercado Gracias Señor Me arreglaron el carro Gracias Señor Cualquier bendición de Dios Por pequeña que sea Que no se quede Sin que nosotros le demos gracias Y fíjense El Señor le perdonó sus pecados Dios me ha perdonado Gracias Señor Gracias porque ya no estoy cayendo En esta falta Qué bonito amigos Que a partir de hoy Bendigamos a Dios Y le demos gracias Como el Rey David Hasta por las cosas pequeñitas Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gracias.